... ...municipales para cualquier ayuntamiento, un elemento esencial, una herramienta de trabajo que va a marcar el camino, la hoja de ruta de cualquier municipio, de cualquier ciudad como la de Linares a lo largo de todo el año 2016. Pues bien, al equipo de gobierno socialista no se le ocurre otra cosa que presentarnos un proyecto de presupuestos de encefalograma plano, un proyecto de presupuestos para este año 2016 que va a suponer la agonía definitiva para Linares, un proyecto de presupuestos para este año 2016 al que yo califico o al que yo llamo tipo cangrejo y me gusta siempre demostrar todo tipo de acusaciones y lo voy a demostrar con cifras. ¿Tipo cangrejo por qué? Porque vamos hacia atrás. Con este tipo de presupuestos la ciudad de Linares va a ir hacia atrás. Si hacemos un análisis, un estudio comparativo de las inversiones que el Partido Socialista presentó en su anexo al presupuesto del 2015 por un importe total de 3.100.000 euros. Año 2016. ¿Veis la diferencia asombrosa? Importe total de anexo de inversión al presupuesto 2016, 2.600.000 euros. Esta es la involución de los presupuestos que nos presenta el equipo de gobierno socialista. Y lo más asombroso es que si echáis mano de ese anexo de inversiones resulta que lo que nos ofrece el Partido Socialista a la ciudad de Linares es esto. Estas son las inversiones que va a contar Linares en el año 2016. Un camión para obra, un camión de bomberos y dos vehículos de policía local. Y con esto y un bizcocho nos apañamos los linareses. Pues bien, frente a esto, el Partido Popular de Linares, que como sabéis, llegó a este ayuntamiento hace apenas siete meses, tras unas elecciones, concurrimos a ellas con un equipo de gente joven, con ganas, con ilusión, muy renovado y con una mochila cargada de proyectos ilusionantes y con muchísimas ganas de trabajar. Proyectos que yo creo que a lo largo de estos seis meses hemos ido demostrando mociones pleno tras pleno, con mociones que son de verdad interesantes para la ciudad de Linares. Con mociones que también vamos a seguir presentando después de esta enmienda, porque presentamos un total de 20 enmiendas a los presupuestos presentados por el equipo municipal socialista. Un total de 20 enmiendas que, como digo, vienen cargadas de proyectos, vienen cargadas de empleo, vienen cargadas de desarrollo y de ilusión para la ciudad de Linares. Nos acusa el alcalde pleno tras pleno, en especial a nuestra portavoz, a Ángel Isá, de que prometió en su programa electoral la creación de dos mil puestos de trabajo. Sí, efectivamente, ahí está nuestro programa electoral, ahí está la promesa electoral, ahí están esos seis meses de trabajo y aquí están nuestras enmiendas, que van a suponer, no puedo dar una cifra, pero sí cientos de puestos de trabajo para Linares. Hace falta un poquito de imaginación política y un poquito de ganas de trabajar. Es cierto que el dinero es, pues, como habas contado, como habichuelas contado, esto es lo que hay, pero hay posibilidades de escarbar, de buscar y de encontrar mayores inversiones para Linares. Dinero que nos deben otras administraciones y que hay que ponerse serio y exigirlas, reclamarlas y reivindicarlas. Y, efectivamente, frente a ello, estas son las propuestas que presenta el Partido Popular, con un total de 5.300.000 euros, que ahora, luego, finalmente os explicaré la inversión, y que vamos a invertir en asuntos y en cuestiones tan importantes como digo que van a suponer creación de empleo y desarrollo para la ciudad de Linares. Contemplamos un proyecto ambicioso que abarque, en primer lugar, un plan plurianual de suelo y desarrollo industrial y empresarial para la ciudad de Linares. Un plan que se llevará a cabo a lo largo del 2016-2020, claro, se llevará si lo aprueban y se llevará si el Partido Popular gobernara o llega a gobernar, que lo va a hacer en breve, se llevará a cabo este plan porque es lo que necesita Linares para crear empleo. En este plan plurianual, a lo largo del año 2016, contemplamos el inicio en la ejecución de inversiones en infraestructuras tan importantes para Linares como un matadero industrial de carácter comarcal. En la provincia de Jaén no existe ninguno. Hay un pequeño matadero en la ciudad de Baeza y, en definitiva, los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia de Jaén se van hasta Valdepeña. Valdepeña era la ciudad del vino, pues se está convirtiendo gracias a esa inversión que en su momento se realizó en un matadero industrial y gracias a la iniciativa de ese ayuntamiento en aquel momento se ha convertido en una ciudad con tasas de empleo elevadas y que ya le gustaría Linares tener. Por un lado, el plan contempla esa actuación. En segundo lugar, contempla también, que lo necesita Linares, de verdad, la adecuación de los dos mercados de abasto. El de la zona centro, como sabéis, está en estado cayéndose a pedazos, como todo. El mercado de la paz también cayéndose a pedazos. Queremos, como ya lo dije hace tiempo a través de una nota, los distintos medios de comunicación, que queremos que se actúe sobre ese edificio antes de que sea tarde. Porque incluso pueden llegar a suponer un peligro para la ciudadanía, porque hay gente que entra, que se mete dentro, puede ocurrir accidentes y antes de que eso ocurra es necesario invertir y actuar en esas dos infraestructuras municipales. Porque también crearían empleo, supondrían, por la creación de puestos de trabajo, porque podríamos encontrar en una zona centro estratégica para el sector comercial, con nuevos puestos, en este caso, dedicados dentro del ámbito que se encuentra dedicado a la artesanía, dedicado a bares, cafeterías y restaurantes. Imaginaros, en pleno centro comercial, pues disponer de más servicios y más tipos de comercio, de algo distinto y novedoso a lo que ya existe. Hacemos también otra propuesta, insistimos en ello, porque supondría también para el sector comercial un avance importante y para la creación de empleo para Linares, que es la peatonalización de la calle Ventana. Como sabéis, se presentó por parte del Partido Popular una moción. Allá por el mes de octubre se dijo que en un mes íbamos a contar con un estudio detallado. Bueno, pues pasan los meses, los días, las semanas, incluso los años y no se hará nada. El Partido Popular insiste en que esa medida es necesaria para revitalizar el sector comercial, para que se instalen y se creen nuevas empresas y por el bien de la ciudad de Linares. Luego, al margen de esas tres actuaciones que se marcan dentro del plan plurianual que he explicado, que acabo de explicar, contemplamos otro tipo de inversiones. En la estación de Madrid. Basta también tener un poco de imaginación y con una pequeña inversión, no llegaría que incluso alrededor de los 500.000. Esa es la cuantía que presupuestamos. Se puede, el solar que hay a la espalda de la estación del edificio, de la estación de Madrid, bastaría con asfaltarlo y echarle un poquito de imaginación y utilizarlo, pues, ¿por qué no?, para el recinto del mercadillo. Basta con asfaltarlo. Podríamos también utilizarlo, ¿por qué no?, como zonas de aparcamiento en pleno centro de Linares. Y podríamos utilizarlo, ¿por qué no?, para reservar un pequeño espacio para zonas verdes y zonas de juegos infantiles. Creo que eso supondría para la zona centro de Linares revitalizar ese espacio. Y cuesta bien poco, un poquito de imaginación, de esfuerzo y de ganas de trabajar. En materia de instalaciones deportivas, el presupuesto del peso vuelve a darnos un varapalo. No se permite el lujo de no invertir nada, sino que lo poco que estaba contemplado. El año pasado lo recorta. Contemplaba el año pasado un importe de 300.000 euros para el arreglo de la pista de aletismo de Mariano de la Paz. Ahí está la pista, exactamente igual, ni 300.000 euros ni nada. No han invertido nada en su arreglo. Lógicamente, han cogido la tijera, han recortado y esa partida en instalaciones deportivas ya no se han atrevido a poner el nombre de la instalación. Ya no han puesto ni Mariano de la Paz, ni San José, ni San nada. Han puesto instalaciones deportivas 30.000 euros. Es la partida que contamos para rehabilitación de instalaciones deportivas este año, que por desgracia va a ser esa porque la van a aprobar con el apoyo de Izquierda Unida. Ya lo anticipo y lo sabemos que lo van a hacer. Frente a ello, el Partido Popular propone que se actúe en dos asuntos que son detrás. En tal importancia, por un lado, lógicamente, la inversión que ya se contemplaba desde hace años en Mariano de la Paz, para que podamos disponer de una pista de aletismo. Porque, es más, ¿sabéis que se van a convocar? Que se está negociando ahora en el ayuntamiento 10 plazas para bomberos. Yo no sé los bomberos dónde van a hacer las pruebas físicas. Necesitan una pista de aletismo para correr en centro y en pista homologada. Pues no sé dónde van a hacer las pruebas físicas. Nos lo llevaremos a otro municipio. Otra segunda actuación que contemplamos en materia de instalaciones deportivas, cuesta tan poco como tener un poquito de imaginación. Hay en Santa Ana un campo de fútbol de tierra que viene reivindicando dos asociaciones el contar con una infraestructura mínima y tan mínima que están a su disposición y si el Partido Popular gobernara o si esta enmienda se aprueba, podrían contar con ella. Ese campo de fútbol de tierra que hay en la barriada de Santa Ana se podría destinar al uso de entrenamiento y campeonato de tiro con arco, de carácter provincial e incluso nacional e internacional. Como sabéis, un deporte en Linares es mucha afición a él y atrae a gente, a peñas y en definitiva a turismo deportivo en la ciudad de Linares. Otro colectivo que también reivindicaba el uso de esa instalación, al menos en las reuniones que hemos mantenido a lo largo de estos siete meses con distintos colectivos, asociaciones y deportistas de Linares, era el Club de Petanca. Dentro de ese campo hay espacio suficiente para que puedan compaginar ambas actividades deportivas. Luego contemplamos otra serie de inversiones en distintas áreas municipales. Por ejemplo, en medio rural. En medio rural ampliamos la partida ya existente de 15.000 euros para la adecuación, arreglo y reparación de caminos rurales, la ampliamos en 7.000 euros más y contemplamos, tras reunirnos con el sector agrícola de la ciudad de Linares, que se hace necesaria una reivindicación ya antigua, que incluso el alcalde creo recordar que en alguna ocasión hace años se comprometió a ello. Y es poner a disposición de los agricultores de Linares un punto de llenado de cubas de agua. Cuesta bien poquito, un poquito de imaginación y es a la afuera de la ciudad de Linares, lógicamente, donde los tractores puedan maniobrar y no entorpezcan el tráfico, pues tener un punto de agua para poder llenar las cubas de agua. Lógicamente ese servicio y el consumo del agua se cobraría, con lo que ese servicio que se prestaría por parte del ayuntamiento se amortiza de forma rápida y fácil. Y otras pequeñas aportaciones, pero no por ellos menos importantes, las hacemos al plan de empleo local por un importe de 25.000 euros más, de forma que queda al final, según las propuestas del Partido Popular, la partida destinada al plan de empleo local para el año 2016 en un importe definitivo de 475.000 euros. Para el área de igualdad, incrementamos la partida del plan de igualdad y el plan de lucha contra la violencia de género en 5.000 euros más cada una de esas partidas. Y en materia de asuntos sociales, una partida destinada a subvenciones a entidades, en 15.000 euros más proponemos su incremento. Para terminar, con el área de juventud sí contemplamos la actuación en dos frentes que creemos que son importantes para los jóvenes linarenses. El estudio y la formación, como sabéis, muchos jóvenes no cursan estudios linarens porque no disponen de todas las carreras, se tienen que desplazar a la Universidad de Jaén y se ven obligados o bien a trasladarse y vivir allí o bien a trasladarse en autobús diariamente hasta cuatro veces al día. Por ello proponemos firmar una serie de convenios y que por parte del Ayuntamiento se aporte a ese convenio un fondo Carnet Bus para jóvenes estudiantes por importe de 30.000 euros. Y con un importe final de 15.000 euros crearía presupuesto que contempla este tipo de inversiones, que apenas son 2.600.000, la inversión que contempla el Partido Popular de cerca de 5 millones y medio de euros para el próximo año 2016. Cuando se presenta o bien un presupuesto alternativo o cualquier tipo de enmienda, no solo tienes que decir que voy a aumentar, voy a aumentar, voy a aumentar y vender cantos de sirena, cortinas de humo, hay que tener los pies sobre la tierra y hay que tener imaginación. En este caso hay que buscar, primero, justificar la necesidad de crear esas partidas o de intervenir o actuar en esas áreas, como acabo de explicar. Y en segundo lugar, buscar la financiación. Nuestra propuesta va encaminada en el siguiente sentido. Una parte de la financiación viene con cargo, técnicamente quizás sea un poco aburrido. Voy a intentar explicarlo de forma muy breve. Si cogeis los presupuestos del año 2013, 2014 y 2015 y veis que en el capítulo 2, que es donde se contemplan los bienes y servicios, el capítulo 2 de gastos, o sea, ¿cuánto se ha gastado el ayuntamiento en prestar servicios municipales a los linarenses? Pues tantos millones de euros a lo largo de esos tres ejercicios presupuestarios. ¿Se tiene disponibilidad o previsión de que en este año 2016 un 10% se va a quedar sin ejecutar de ese capítulo 2? El capítulo 2 que nos presenta el Partido Socialista, creo recordar que son alrededor de 19 millones de euros, arriba o abajo. Entonces, de esos 19 millones de euros podríamos disponer de 1.900.000. Para respetar técnicamente el principio de estabilidad presupuestaria no podemos proponer que se disponga de la totalidad. Por eso nuestra propuesta va encaminada a reservar o recortar ese 5% de lo inejecutado en periodos anteriores, que supone una cuantía aproximada de 990.000 euros, para ser exacto. Iba a decir aproximada al millón de euros. Para ser exacto, 990.000. Creo que esa financiación supone el respeto al plan de saneamiento, a todo informe técnico que pueda hacerse sobre nuestra enmienda y creo que en definitiva es posible técnica y legalmente. Una segunda fuente de financiación, además ha salido y publicada a través de unas declaraciones de nuestra portavoz, procedente de los fondos que nos adeuda la Junta de Andalucía, en este caso de la participación en sus propios impuestos. A Linares nos corresponde anualmente una determinada cantidad, pero además es que de esa cantidad se debe actualizar anualmente, pues se nos debe a la ciudad de Linares, como estamos también, se nos debe en conceptos de actualización de Patrica la cantidad de 4.300.000 euros. Y es la cuantía que contemplamos en el anexo de inversiones y en toda la inversión e infraestructuras que os he explicado. Y un último pico, por decirlo así, porque son las cantidades que hemos podido rescatar o recuperar o reducir de otras partidas presupuestarias que nos presentan en el Partido Socialista, son las relativas a gastos de protocolo, dieta y desplazamiento y locomoción de la alcaldía. Que tiene una partida por un total de unos 85.000 euros y con los recortes que hemos podido practicar, si no pueden viajarme el alcalde y los concejales que viajen menos, pues cerca de 25.000 euros hemos podido o proponemos que se recorten para que se destinen, creemos, a otro uso y otros intereses más beneficiosos para todos, que son los viajes o desplazamientos del alcalde y los concejales. Además, como ahora tienen menos concejales, pues supongo yo que hace cuatro años que había más, pues gastarían más, ahora deben gastar menos.